bueno mis amigos hoy les voy a presentar un molde de 30 x 30 quilliam con un espesor de 2 centímetros y medio 30 x 30 al cuadrado son moldes de goma de poliuretano para fabricar panel 3d de yeso ok bueno lo dejamos acá vamos a preparar nuestro yeso este molde se va a llevar aproximadamente litro y medio de agua por dos kilos de yeso va vámonos bueno preparamos nuestro yeso ya tenemos el litro y medio de agua y le vamos a agregar 2 kilos de yeso para que hagamos un plaseado 2 kilos y medio a continuación vamos a agarrar el batidor el yeso tiene que ser artesanal tiene que ser artesanal vamos a mezclar bien nuestra mezcla perfectamente bien para que tenga funcionamiento de traguado en el yeso le vamos a agregar otro puño para que vaya un poquito espeso listo le batimos bien perfectamente bien y listo listo ya esta a continuación vamos a agregar nuestro yeso al molde todo se lo agregamos perfectamente listo mis amigos le vamos a dar unas pequeñas vibraciones para sacar la burbuja el aire desde abajo modelo william de 30 le agregamos otro poquito para emparejarnos listo ahí están mis amigos listo vamos a esperar de 15 a 25 minutos bueno mis amigos ya pasaron de 15 a 20 minutos ya está seco el yeso ya se flabó ahora lo vamos a voltear boca arriba y vamos a sacar nuestra pieza listo ahí están mis amigos bueno este es un modelo muy precioso se llama william de 30 por 30 es una placa para revestimiento de muros de interior para decoraciones de interiores es de 30 por 30 dos centímetros y medio de espesor si en caso de que le sale una pequeña rebabita lo que vamos a hacer es una pequeña limpieza a todo alrededor para que cuando vayamos a instalar nuestra pieza se junte en las cuatro orillas y no tengamos problemas va listo mis amigos este es el panel 3D de yeso como se fabrica con yeso artesanal o cerámico para moldeo molde de 30 por 30 tenemos venta de moldes pregunten un fuerte abrazo cuídese mucho y hasta luego bueno